SINALOA Quien honra a su tierra se honra, y quien honra sus valores. Yo le canto a Sinaloa por muchísimas razones. Por su gente laboriosa que pone en alto su nombre. Por sus mujeres hermosas y la valía de sus hombres. Yo le canto a Sinaloa lo positivo, y que conste que es más que lo que se informa y pocos le reconocen. Porque tenemos historia y tenemos tradiciones. Porque de aquí es la tambora que le da al pueblo Susones y Alfredo Carrasco, y Mora, enormes compositores. Yo le canto a Sinaloa porque es mi tierra, señores, y para mí no hay más gloria que cantarle en mis canciones. Con el permiso de ustedes, le canto a mi Sinaloa. A sus hombres y mujeres, sus pueblos, ríos y costas. Pero sobre todo a su alma, porque su alma es la tambora. Con él, adiós de Carrasco, o con el mal San Alejandra, también con los sentimientos, o con el sauce de la palma. Si muero, muero contento, oyéndolas con la banda. La banda nace del pueblo, y el pueblo vibra con ella, transmite sus sentimientos, sus dichas y sus trincesas. Sus notas llegan al cielo, y allá se vuelven estreñas. La música de mi pueblo, se toca con la tambora. Lo mismo si se está alegre, lo mismo cuando se llora. Se nace oyendo la banda, se entierra con la tambora. De Nayarit a Sonora, de California a Durango, la banda de Sinaloa, se escucha por todos lados. Es tradición orgullosa, es tradición orgullosa, que identifica al Estado. La banda nace del pueblo, y el pueblo vibra con ella, transmite sus sentimientos, sus dichas y sus tristezas. Sus notas llegan al cielo, y allá se vuelven estrellas. Así como hay alegrías que nos elevan el alma, también existen tristezas que nos destruyen la calma. El sinaloense valora la vida dulce, o amarga, porque sabe que con ella también él, un día pasa. Y se enfrenta a su destino mirándolo cara a cara, transformando a su manera como un sueño, la esperanza. Es vital, hasta en la muerte, cuando la muerte lo llama, porque sabe ser entero, en las buenas y en las malas. Y así como ama la vida, y la apura hasta agotarla, un día el menos pensado se va, como irse de casa, y se lleva para siempre su afán, su tristeza, su ánima, a ese viaje sin retorno del que no regresa el alma. El que se crea ese cuento, que vaya a los panteones, ahí entre las mismas tumbas. También hay ricos y pobres. Los ricos tienen su tumba de mármol y de cantera. Los pobres de un mil de adobe, con una cruz de madera, los ricos con su capilla. Los pobres a flor de tierra. La vanidad de la gente divide a vivos y muertos. Se trata hipócritamente a quien no tiene dinero. Y el que fue pobre en la vida, es pobre en el cementerio. Ser pobre no es un delito, lo malo está en la pobreza. Para unos es una mancha, para otros una condena, el pobre necesitado. No más le sacan la vuelta. La vanidad de la gente divide a vivos y muertos. Se trata hipócritamente a quien no tiene dinero. Y el que fue pobre en la vida, es pobre en el cementerio. La vanidad de la gente divide a vivos y muertos. Yo te encontré por mi camino. Que a mí me amaste con pasión, con la pasión de un corazón necesitado de cariño. Nunca creí ser tan feliz, sin tantas lamentaciones. Te di mis ansias de vivir, me diste lo mejor de ti, sin conocer limitaciones. Los que hablan y hablan por hablar, nunca jamás comprenderán la historia de nuestro cariño. Si nos critican los demás, que nos critiquen, que más da. En el amor siempre es lo mismo. Te quieres tú, te quiero yo. Nos adoramos sin medida. Tuve la suerte a mi favor, porque me dio tu corazón lo más hermoso de la vida. Tuve la suerte a mi amor. Tuve la suerte a mi amor, porque me dio tu corazón lo más hermoso de la vida. Tuve la suerte a mi amor, porque me dio tu corazón lo más hermoso de la vida. Tuve la suerte a mi amor, porque me dio tu corazón lo más hermoso de la vida. De el tablón llegaste al pueblo huérfana y sola, Tomasa, para enfrentarte a la vida tempranamente casada. Con tu esposo y con tus hijos organizaste la casa, inculcándonos a todos tu fe en un mejor mañana. Compasiva con los débiles, entera ante la desgracia, privilegiaste el trabajo combatiendo la ignorancia. Abnegada como madre y de moral espartana, nos impulsaste a ver alto y a confiar en nuestras alas. Por encima de rencores nos enseñaste, Tomasa, a valorar nuestra tierra, pero sobre todo a amarla. Y así como un día llegaste, te fuiste una madrugada con la frente en alto, madre, con la dignidad más alta. Si yo pudiera De tener el tiempo, te tendría, pero es imposible. Soñé una vida y he vivido un sueño de dicha plena y un recuerdo triste. Ayer cariño, cuando di cariño, y en los humildes vi mi propio rostro. Si tus errores fueron solo míos, si tuve acierto, que lo digan otros. Fiel al deber, con la emoción de haber cumplido, me marcharé un atardecer estremecido. Sé que al final de mi vivir y mis dolores, regresará por mí el amor de mis amores. En esta vida, todo es pasajero. Lo que amamos, dura eternamente. Y las ilusiones y nuestros anhelos, con uno nacen y con uno mueren. Fiel al deber, con la emoción de haber cumplido, me marcharé un atardecer estremecido. Sé que al final de mi vivir y mis dolores, regresará por mí el amor de mis amores. ¿Qué caso tiene que yo te den la cara? Si te ríes a mi espalda, quieres tenerme nomás, a tus antojas que se te olvide. Yo también tengo amor propio, que se te olvide, que seré como tú quieras. En mi idiomando, no me vengas con tonteras. ¿Qué caso tiene seguir con tus caprichos siendo parejos? ¿Para qué son tantos brindos? Que se te olvide, que seré como tú quieras. En mi idiomando, no me vengas con tonteras. ¿Qué caso tienes que seguir con tus caprichos siendo parejos? ¿Para qué son tantos brindos? La felicidad no viene sola, es con la que hace ronda la infelicidad, tan grande como fuera grande la otra. Sobre ello también se sabe que la luz proyecta sombra, que el amor más luminoso guarda nubes tormentosas, y que no hay mejor amor que el que pasó sin demora, cuando ya no hay esperanza y solo hay alcobas solas. ¿Para qué forzar entonces lo que sabemos de sobra, dejemos de reprocharnos, dejemos así las cosas? ¡Vamos a terminar esta comedia! Vamos a terminar esta comedia, vamos a terminar esta comedia. Vamos a terminar esta comedia, vamos a terminar esta comedia, vamos a renunciar al falso amor, lo nuestro terminó casi en tragedia, y es paro continuar con la función. Nuestra obra concluyó su temporada El teatro de los dos al fin cerró Un algún fotográfico recuerda el debut Y las escenas estelares de los dos Pero hoy la marquesina está apagada Concluyó la temporada La comedia terminó Lo nuestro terminó Casi en tragedia Y es vano continuar con la función Un álbum fotográfico recuerda El debut y las escenas estelares de los dos Pero hoy la marquesina está apagada Concluyó la temporada La comedia terminó Terminó Para los que no lo saben Aparte de agradecer A los cantantes Y a Juan Manuel Curoda Sinaloense sensible al arte y la cultura Por este para mí merecido homenaje Sinceramente a mis paisanos Mi gente del pueblo Los saludo también Estuvieron estas distinguidas personas Con nosotros Y si me honran a mí Creo yo que honran al pueblo Honran a Agua Caliente de Garate Muchas gracias 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 por ver el video.